Gracias por el contacto amigos de Noticias Globovisión, efectivamente nosotros nos encontramos a las afueras de la maternidad Concepción Palacios, ubicada en la avenida San Martín en la ciudad de Caracas, donde desde tempranas horas de la mañana, específicamente de las 7 de la mañana, se ha llevado a cabo una jornada de vacunación. Todo esto para niños recién nacidos y le están colocando la vacuna VSG. Todo esto forma parte de las jornadas de vacunación que fueron anunciadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, y el ministro de Salud, Luis López. También esta jornada de vacunación se está llevando a cabo en diversos centros de atención de la ciudad de Caracas, como el Materno Infantil de Caricuao y el Hospital Hugo Chávez del Valle. También pudimos conversar con algunas madres que se concentraban a las afueras de la maternidad. Concepción Palacios aseguraron que algunas no pudieron colocarle la vacuna a sus niños debido a que no tenían identificación. Esto quiere decir la partida de nacimiento, sin embargo, otras sí pudieron colocársela de manera normal a sus niños. Nosotros nos mantendremos bien atentos a todo lo que se desarrolla de esta jornada de vacunación propuesta por el presidente de la República, Nicolás Maduro, en toda la ciudad de Caracas. Adelante.